Aprendí en la calle a cantar 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 en épocas de confinamiento nos lleva a viajar virtualmente por un montón de lugares del planeta para hablar nada más y nada menos que con verdaderos próceres, verdaderos artistas que han dejado huellas imborrables. Nosotros durante cada fin de semana tenemos el lujo, tenemos el placer de ir conociendo la vida un poco más allá de la música incluso de muchos de estos artistas. Anduvimos por gran parte de España, también estuvimos por Chile, estuvimos por República Checa, estuvimos por Miami en los Estados Unidos, estuvimos en algún lugar que otro de México y hoy volvemos a irnos a la ciudad de España, más precisamente a Cataluña, a Barcelona, porque hay un gran amigo justamente allí que ha trascendido a lo largo de los años y a lo largo de la historia por justamente algo tan preciado y tan añorado por muchos artistas que es llegar a trascender por medio de la música pero también trascender por medio del mensaje. Es muy importante cuando un artista deja un legado no solo musical, sino cuando también puede incluso enseñar, fomentar, incentivar a tantas nuevas generaciones. Así que para mí es un orgullo recibirlo hoy por la entrada a la tarde en la Argentina y en la noche de Barcelona, de España, un gran placer recibirlo a Yanato, que verdaderamente se llama Jonathan Sánchez León, para humanizar un poco esta cuestión y para darle la bienvenida. Mi hermano, mi respeto, mis bendiciones. ¿Cómo estás hermano? Hermano, bendiciones, ¿qué tal? Saludos. Es un placer recibirlo, sabe que hace algunos años, por ahí usted no se acuerda, tiene mucho más giras que yo, por supuesto. Hemos cruzado el año 2014, en abril del 2014, en la ciudad de Guanajuato, en México. Usted estaba, como siempre, de la mano del amigo Oscar Sánchez. Un festival donde yo estaba como selector de un grupo que había llevado a Buenos Aires y ahí lo conocía usted personalmente, tocaba con Juana, tocó Real Estilo, de varias ciudades que usted suele hacer en México porque lo quiere mucho. Ahí usted mismo me regaló esto, en su propia mano, en una especie de camaringa, cebos, tipo carpa. Sí. Así que para mí es un honor volver a encontrarlo después de tanto tiempo, Yanato. Me acuerdo, me acuerdo, me acuerdo, me acuerdo de ese bolo. Y me acuerdo, me acuerdo, la verdad que sí, igualmente hermano, un placer. Qué bueno, qué tal. Han pasado muchos años. Ahora. Se corta, se corta. Sí, sabe que sí. A ver, ahora si emparejamos. Yo lo veo bien y lo escucho bien. Ah, sí. Ah, igual. Vale. Bueno, te veo como un poco pixelado, pero bien. Yo lo escucho bien. Vale, vale. Yo lo escucho bien y lo veo bien. Vale, vale, dale. Si no pongo el wifi, estoy con los datos, pero yo creo que bien. Bien, sí me acuerdo hermano, me acuerdo de ese concierto, me acuerdo de ese concierto y me acuerdo que hablé contigo. No me acordaba de tu cara bien, 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 pero me acuerdo que hablé con un selecto de Argentina y me acuerdo, me acuerdo de aquella carpa que tocó con Juana y tuvimos que salir corriendo al final del concierto, me acuerdo ahí. Sí, me acuerdo, me acuerdo. Tal cual, hermano. Tal cual. Tal cual. Tú has nacido en Badalona, ¿verdad? Sí. Esa ciudad, ciudad, municipio de la comarca, 10 kilómetros de Barcelona ciudad. ¿Estás actualmente ahí o te has mudado a Barcelona ciudad? No, no, estoy en Badalona, sigo en Badalona, sigo aquí. Sigo aquí. Bien. Buenísimo porque estuve también leyendo más allá de tu carrera que esta ciudad situada ahí a la costa del mar Mediterráneo tiene entre otras cuestiones más allá de culturales algo que me llamó la atención, como que el béisbol es el deporte popular, el baloncesto, perdón, el baloncesto, el baloncesto. Es como el deporte popular, que me sorprendió porque están a 10 kilómetros de Barcelona, ciudad mundial del fútbol, ¿no? Clase particular. Sí, sí, pero aquí el baloncesto está fuerte desde siempre, desde siempre. Está el equipo La Peña, se llama Juventus, y sí, sí, sí. De hecho, lo pone por aquí, por la ciudad, lo pone, que es como la capital del baloncesto de España, dice, sí. De alguna forma esto lo quiero remarcar porque se dice que cada uno desde donde nace tiene como una identidad diferente de otras ciudades, incluso tienen cosas en común. Más adelante te voy a preguntar avanzados ya sobre tu carrera, sobre tu relación con Málaga, pero me da la sensación que cada artista que nace en su ciudad tiene como un folclore interno que lo diferencia ya para toda la vida. Sí, 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 sí. Así es, así es, así es. Así es, de hecho... ¿Tú te sientes... Dime, dime. Te decía, ¿eso te siente identificado hacia artista referente de Badalona en particular? Bueno, ¿a qué te refieres? Digo, como un referente en tu ciudad y para muchas generaciones que luego han crecido bajo tu imagen también, ¿no? Por supuesto. Bueno, sí, a ver, yo me siento bastante respetado, creo que he logrado bastantes cosas aquí y me he hecho un nombre también. No me siento como el representante ni mucho menos porque aquí en Badalona hay muchísimo talento y lo sigue habiendo, ¿no? Y antes que yo también lo ha habido. Pero sí, sí, sí que me... la verdad que he sentido... bueno, vas logrando cositas, vas moviéndote, vas haciendo un nombre. La verdad que desde cuando empecé con esto ahora sí que siento un respeto y un... como que la gente ya me respeta y sabe, ¿no? Que yo represento en parte esta ciudad, tío, y la verdad que mola mucho. No te das cuenta hasta que empiezas a hablar con la gente y hasta que... ¿no? Amigos de amigos y familiares y empiezas a escuchar cosas y te das cuenta que sí, que realmente se te valora, ¿no? Pero sí, siempre... yo creo que todos los artistas, ¿no? El ser conocidos, ser respetados en tu localidad, en tu barrio, en tu ciudad, es un orgullo. Es un orgullo muy grande, tío. Totalmente. Me imagino el orgullo que debes sentir entonces por toda tu carrera que has marcado. Y hablando de eso, te quiero preguntar sobre cómo llegas a la música en tu adolescencia, seguramente. Te digo porque estuve repasando toda tu carrera. Incluso ayer estuve escuchando tu primer maqueta, la primera. Mira, la verdad que no la había escuchado nunca. ¿Has investigado ahí? No, realmente es un antecedente. Sabes que es un gran antecedente, pero no me quiero adelantar. Te quiero preguntar sobre tu niñez, tu adolescencia. ¿Cómo llegas a la música? Y por ende, ¿cómo llegas al reggae? Bueno, llegué, yo empecé con el rap, con el hip hop, ¿no? Y bueno, empecé con el reggae, no como Bob Marley, no con Bob Marley, como la mayoría de gente. Sino empecé con el reggae, engancharme al reggae, gracias a una banda que se llamaba Norte África. Que estaba Yabantan, el rey Yabé, no sé si lo conoces. Él era al bajista y era uno de los compositores del grupo, ¿no? Y entonces empecé a pasarme música de Buju Banton, Sisla, en su gran época, Kipleton, Luchiano, en esta época. Y ahí me empecé a enganchar bastante, bastante, bastante. Y ya me explotó la cabeza cuando empecé a escuchar música reggae en español, ¿no? En castellano. Como el Rookie de Panamá, Cafu Bantan. Luego me entró algo de Gonguana. Me entraba, pues, Fidel, Alika. Y me empezó a entrar en español y me sorprendió siempre. Bueno, siempre lo digo en las entrevistas que a mí lo que me hizo saltar a cantar fue escuchar el reggae en español. Fue lo que vi que se podía hacer. Igual que el jamaicano, ¿no? Muy parecido con la misma esencia. Y empecé a cantar, empecé a cantar reggae. Empecé a cantar reggae y la gente a mi alrededor me fue apoyando muy fuerte. No me esperaba que me apoyaran así. Estábamos en unos locales ahí. Era como una nave industrial ahí que eran localitos. Que eran como locales de, yo qué sé, como de 10 metros cuadrados. Así tú lo alquilabas y ahí hacíamos música y todo. Y empecé a cantar, empecé a cantar y ya venía toda la gente. Hacía cola ahí para escucharme. Y cantaba mis primeras canciones. Y ahí es como me di cuenta de que, bueno, de que tenía que seguir por ahí, por ese mismo camino. Yo hacía rap antes, hacía hip hop. Y no se me daba tan bien, yo creo. Ya cuando empecé a cantar reggae ya, incluso me pusieron el nombre, mi apodo, ¿no? Mi ACA que yo tengo ahora mismo. Exactamente. Ahí nace un poco ya, Nato. Estuve escuchando ese primer disco, esa primer maqueta, 2004. Todo esto para ser populares ante la gente, que hay muchas generaciones nuevas siguiéndonos. Quiero decir que todo esto que está contando el amigo ya, Nato, es a partir del año 2000, del 2000 para arriba. Donde él comienza a transitar, como nos contó, con esta crew, porque así se denominaba, en Norte África Sound Crew. Sacaron la primera, que es un disco de 10 canciones. En donde Nato canta en algunas, no canta en todas. Ya Bantan canta en muchas también. Bien, recuerdo, Pagarán y Mi alma en el reggae, dos canciones que has cantado hace mil años. Has hecho los deberes, has estudiado. Qué grande. Sí, sí, me acuerdo. Fueron mis primeras canciones. De hecho, recuerda, bueno, si las he escuchado bien tu hermano. Bien, bien tu hermano, mira lo que hay. Esa es mi primera canción, hermano. De todas, de todas, de todas, de todas, mi primera canción, bro. Mi primera canción, empecé con esa. Y de ahí para adelante, de ahí para adelante. Ya Bantan me ha sido un gran pilar para mí, la verdad. Que no hubiera hecho tantas cosas y no me hubiera confiado tanto y no hubiera sido tan valiente si no hubiera sido por él. Porque yo soy una persona bastante tímida en el aspecto de, no en lo personal, ¿no? Sino en el aspecto del arte, ¿sabes? De cuando estás escribiendo una canción, de cuando vas a mostrar algo que tú has hecho. Soy súper de crítico conmigo, con mis canciones, con todo lo que hago, muy crítico, ¿no? Y él ha sido un pilar grande. Si no hubiera sido por él, la verdad. Y mira, empecé con esa canción, se la mostré un día ahí, fumando ahí y volando ahí y agarré el micro y le canté y el man, a partir de ahí, ya empecemos a hacer la historia. De hecho, todo el proceso en Norteáfrica, Son Crew, todo el proceso. Tengo una foto por ahí en casa de mi madre, que estábamos ahí en el estudio. A todos los cantantes, todos estaba yo ahí presente para escucharlo, para ver. Fue un arranque bonito, la verdad. La verdad que sí, y que no muchos conocen, por eso quería revalorarlo. ¿Sabes por qué también? Porque muchos conocen tu carrera a partir de En Buenas Manos, que es como tu inicio. Pero no me quiero saltear, porque es muy lindo tu pasado, Nato. Sale en el 2006, Este es el tiempo, un disco que yo me lo bajé en CD en su momento, nueve canciones. Que son un poco ya la entrada a lo que va a ser en el 2007 R en tu vida. Que ahí sí, ese disco de doce canciones que tiene un montón de invitados. Prince Osito, ya vi, ya Fabio, Ragazán, Shuma, Bosser, Samuel Leti, Bongo Beto, DJ Kill. Una locura, una locura, Nato. O sea, es disco underground tuyo. Pero decía que tu anterior, el 2006, este es el tiempo, ya cantabas Confusión y R en tu vida. Por eso digo que fue como un previo ya a ese disco, a R en tu vida. Que sería como el último tuyo underground. Sí, sí, fíjate, mira, ese disco, el de... Te conoces, te lo conoces mejor que yo los datos, hermano. Es tiempo, se llamaba. Me hablas de... Ok. Este fue, este, mira, yo hice una gira en México, porque conocía ya a Fabio aquí, porque vino a trabajar aquí y abrirse camino aquí en España y me llamó un hermano que había un mexicano, que cantaba, que tal, que cual, que tenía que conocerlo y, bueno, fui ahí, lo conocí y tal. Entonces nos hicimos, estamos los amigos, Fabio y yo, que ya lo invité a mi casa, se quedó en mi casa. Ya el resto de días que se quedaba en España se quedó en mi casa e hicimos buena amistad, hicimos un system, ya conoció, le presenté a Prince Osito, allá van, cara, todo. Hicimos varios temas aquí también grabados que él me quería llevar a México a hacer una gira, porque entonces él le tenía a Nati Congo y trabajaban con Fidel Nadal y trabajaban con, incluso con Juana, Cafre, ¿vale? Entonces, no me acuerdo cuánto pasó, si pasó un año, dos años, me llamó para que fuera a México, fui a México, hice una gira con Fidel, me fue súper bien, no me conocía a nadie, no tenía ningún disco, no tenía nada, nada más que canciones en recopilatorios, estaba el disco de Norte África, pero no sé si, estaba incluso atrás, ya no había sacado varios discos de One Rhythm, se había salido ahí y tenía como cinco, seis, siete temas, ¿vale? Entonces, estando en México y haciendo la gira con Fidel Nadal, en aquel entonces, me llamaron de Chile, hermano, me llamó con Gogeto, ¿conoces con Gogeto? me llamó con Gogeto de Chile, hermano, para que habían, hacían un festival que pagaba el ayuntamiento y que pagaban o a un artista y me eligieron a mí, me pagaron la movida estando en México, me fui para Chile, hice el festival, hice algunos conciertos y con Gogeto me dijo, hermano, no tienes ningún concierto, porque íbamos a las radios, él me movió mucho, ¿vale? Y me dijo, no tienes ningún disco ni tienes nada para presentar a nadie, tienes que tener algo, tienes que hacer algo, y sin dinero, hermano, que no teníamos dinero, sin dinero, con cuatro chavos que teníamos de cuatro conciertos y cuatro movidas, me dijo, ¿por qué no coges los siete, ocho temas que tienes y los juntas, hermano, y los imprimimos aquí y hacemos nosotros nuestro disco y hace 50 copias, hermano, vamos a hacerlo, vale, y así es como nació, así es como nació ese disco, así es como nació ese disco que como tú has dicho no lo conoce nadie, porque fue como hacer algo en Latinoamérica porque no tenía nada para presentar, iba a los sitios y la gente me decía, pero has sacado algo, tienes algo, y yo, no, bueno, hay canciones por ahí sueltas y era tan buena la aceptación y era tanto el cariño que recibía que necesitaba tener algo, ¿me entiendes? Y fue así como nació, pero este es el tiempo se llama, ¿verdad? Exactamente, pero mira, bueno, ten cuidado porque yo lo tengo y te lo puedo pasar a ti mismo. A ver, ¿lo tienes ahí o no? Bueno, pero Nato hacía, más allá del chascarrillo, hacía hincapié en que fue el comienzo de casi de R en tu vida, que de hecho, Rastafari en tu vida fue parte de ese disco Confusión también, dos canciones que incluso hasta te acompañan hasta en buenas manos. Sí, ¿cuál? Ah, sí, Emperador, ¿no? ¿O cuál? No, Confusión, no es que hay como una... Claro, claro, Confusión, Confusión empezó siendo un, un, un danzal, ¿no? Y luego, Guau, está, hace mucho tiempo, no me acuerdo, empezó siendo un danzal y después en buenas manos se hizo un reggae root, ¿sí es verdad? ¿Cierto? ¿Cierto? Y bueno, y bueno, Confusión en el 2006, en esto es el tiempo, por eso quiero, quiero, quiero unir todo, llegar a ese disco previo a, digamos, desde el anonimato, desde la independencia, R en tu vida, yo, yo pienso que, tus colaboraciones luego con Miguel Arraigo, ser parte del, del One Blood Sound System, creo que, creo que, fue lo que detonó, en que tenga que salir en buenas manos, ese primer disco, claro, ya profesional, producido por, por Jenny Strani, como productor, trece temas, dos temas, da, creo que si no, no hubieras hecho toda esa carrera previa, a En Buenas Manos, eh, ese disco no hubiera sido tan, tan bueno, tan, tan referente para tantas generaciones. Qué bueno, muchas gracias hermano, no, claro, claro, todo tiene su proceso, claro, claro, me estás dejando sorprendido, tienes mucha información, sí, sí, tienes toda la razón bro, sí señor. Tienes un buen recuerdo de ese primer disco, ¿sabes por qué te lo pregunto? Porque, ya pasaron, once años, wow, sí, y muchos artistas, eh, dicen que, que van como madurando en el tiempo, sobre todo los cantantes, como acomodando su voz, eh, algo aún ideal, y a veces reniegan un poco de su pasado. No, no. Esperemos que no, porque el primer disco es excelente. No, no, gracias bro, gracias, gracias, muchas gracias, aparte me ha dado muchas alegrías, tío, me ha dado muchas alegrías, de, de visitar por primera vez Latinoamérica, y que nadie me conociera, pero la aceptación era buena, pero nadie se conocía las letras, a que, a la segunda vez que volví, ya todo el mundo cantaba mis canciones muy cabronas, tío, muy chillando, y, y entonces, joder, estoy muy orgulloso de eso, hermano, yo, sí, sin duda. Arrancamos, arrancamos esta conversación con Aprendiendo a Cantar, que también me imagino es muy emotivo en tu carrera, porque fue de alguna forma como tu, tu primera muestra, a través de un videoclip, y encima, hecho en tu barrio, con, con tu gente, ¿no? Me imagino que, no, no solo esa canción te sigue abriendo puertas, sino que, dentro de tu carrera, más allá de los años que pasen, va a ser muy afectivo ese tema. Sí, hermano, yo creo que ese tema, y ese videoclip, y esa canción, ¡fuah! Yo creo que fue, es, y será para siempre, yo creo. Sí, por eso, por la onda, por, por la gente, por, wow, hay un hermano, el Fazo, que es un grafitero, que se hizo muy famoso, y, y con el tiempo se murió, y sale ahí, y, wow, y acaba de conocer a mi mujer, que se acaba de llegar de Latinoamérica, y estaban todos mis amigos, pintemos un mural ahí, con la portada del disco, era mi primer disco, era, la primera vez que alguien, me sacaba un disco tan serio, de que, una compañía fuerte, me confiaba en mí, joder, fue, fue muy icónico ese, ese tema, y lo he cantado mucho, 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 hasta cansarme, y si me lo piden, hoy en día lo canto, porque, es muy bonito, tío. Totalmente, no solo ese tema, ¿no? Cosas de la Vida, enseña amor, enseña amor con Dirison, qué bueno, una, recapacita, con Luton Faya, sí, 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 o sea, no te has podido quejar, de tu primer debut profesional, en buenas manos, en el 2009, hoy es el Día de la Madre, en la Argentina, y, y quiero recordar, a esa mujer, justamente, un tema que le dedicas a tu madre, en ese disco. Sí, ese, ese es de mis temas favoritos, de hecho, ese es, te diría que es el único tema, que sigo cantando hoy, si tengo mañana un directo, lo canto, ese es el tema que, que en buenas manos, sigo cantando, a no ser que me lo pida la gente, porque hay veces que, que hay que escuchar, o lo que sea, ¿no? Pero ese es el tema que va seguro en el set, a esa mujer. Sí, sí. Que en el disco, en buenas manos, tiene una versión Dab. Sí. El Dab fue también parte de, de una investigación, porque en ese disco, en ese primer disco, vos, haces reggae, pero también haces hip hop, mezclás un poco de flamengo, y sobre todo, algo que es tu, tu marca, que es Rastafari, ¿no? Sí. Empezando el disco con Emperador, y cerrando con Shaobia, con un mensaje, realmente conmovedor, más allá de la canción, siempre quisiste dejar, en claro, tu, tu postura, tu creencia sobre Rastafari. ¿Qué significa para vos en la vida? Bueno, antes estaba mucho más activo con eso, hermano, eh, pasa el tiempo, y igual, he ido tomando otro camino, no he querido hacer tanto hincapié, en mi vida personal, espiritual, en los nuevos temas, porque creo que, incluso cuando lo sentía más fuerte, es cuando lo cantaba. Pero bueno, fue, para mí, aquella época y Rastafari fue un cambio en mi vida muy brutal, muy brutal, alejándome de, 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 de las malas, de los malos hábitos, y dándome, dándome una, una educación bastante buena, ¿no? Y seguridad a mí mismo, sobre todo, un orden mental, también, me hizo, me hizo crecer mentalmente, me hizo, ir por el camino bueno, ¿no? O sea, fue como evolucionar, con la edad que yo tenía, más allá, más allá, de, de olvidarme, y dejarme de, de las fiestas, de la noche, de, de, de todo tipo de cosas, y, y centrándome más, como, como te decía, como evolucionar, como evolucionar, y centrarme más, ¿no? Y darme la personalidad que hoy en día tengo, y los valores que hoy en día tengo, que realmente, ha, ha servido de mucho, o sea, a mí me ha, me ha servido de muchísimo, lo que pasa que ya empecé, a dejar, eh, porque, la gente también te encasilla mucho, y entonces ya no puedes hacer otro tipo de, de, de ritmos, o de temas, o no puedes hablar de otra cosa, y, y ya me encasillaba demasiado, ¿no? Ya no quise, ya no quise, adentrarme tanto en, en, lo que es la vida personal, la espiritualidad, por eso. Pero bueno, como tú has dicho, en el camino, todo sirve para evolucionar, para encontrarse, para llegar a donde estamos, y, y bueno, es así. Y también para marcar un antecedente, que es lo que has marcado, claro, en esa época, que es muy importante. Me sorprendió, Nato, que, dentro de tu discografía, viéndola desde Spotify, sí, en el 2011, aparece, La Cura, este, este disco que grabó, Yabu One Shot, sí, tu, tu breda, malagueño, un disco de 16 temas, que tiene muchas colaboraciones, con Cafu Banton, SFDK, Conscience, Pinacle Rockers, Rebellion, The Recaller, pero que, en el tema recuerda, está Yabu One Shot, lo pusiera en su disco, me, 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 esas son las cosas bonitas que te da la música, hermano, ¿sabes? Igual que Morodo ahora me ha incluido en su disco, esas son las cosas más bonitas que te pueden pasar, que gente con tanto talento y tan grande, te meta en su disco, no te lo puedes ni llegar a imaginar cuando empiezas, hermano. Y mira que, bueno, yo, tengo un recorrido, bastante antiguo, pero da igual, ¿sabes? O sea, no sé, es, es súper bonito, y ese tema lo conoce poca gente, hermano, poca gente, la cura, el tema recuerda, me acuerdo que grabamos un vídeo que nunca salió, hubieron problemas con el vídeo, con el cámara y tal, pero grabamos hasta un vídeo de ese tema, bro, sí, tío, sí, bueno, tiene que volver a salir, tiene que volver a salir, estaría bueno, estaría bueno, estaría bueno, estaría bueno retomar ahí un vídeo de ese tema, pero claro, ya son cosas que ya se han hecho, ya cuestan, porque ya, claro, ya si vas a grabar un vídeo y haces un tema nuevo, más actual, bueno, que ya lo has dicho tú, son cosas de la vida, ya lo has dicho tú mismo, exacto, solo para ti, 13 canciones, una versión acústica, a mi parecer, muchísimos hits, acompañados por vídeos, clips, que también, empiezan a marcar también otro camino, te exponés mucho más de la parte visual, con muchos videoclips, cuando tú no estás, vas a ser como un hit que te va a acompañar para toda tu vida, pero también estaba Warrior contigo, vivir, bueno, un montón de grandes temas, te quiero preguntar por ese disco en particular, con la producción de Ray Javi, La fábrica del Rhythm, un nuevo cambio en tu carrera, teniendo en cuenta en buenas manos, con una línea conductora Rastafari, con una línea conductora entre un disco y otro, pero con un sonido mucho más trabajado, y letras realmente muy, muy profundas. ¿Te parece? Claro, a ver. Creo que tiene canciones que la gente te las va a pedir toda tu vida. Sí, sí, tienes razón. Sobre todo, cuando tú no estás, que yo creo que es mi hit, que hasta ahora creo que no se ha superado eso, no sé, creo que sí, creo que, que, que también marcó bastante, luego trabajé con Ray Javi, que era quien me descubrió, por así decirlo, trabajé todo el disco con él, que era, bueno, es para mí el papá, el papá del reggae, ¿no? En español, aquí. Pero sí, sí, yo creo que también hubo una evolución vocal, también, una madurez también, como cantante, que creo y busco eso en cada, en cada canción o en cada disco que saco, ¿no? Primero, que vea una diferencia, que vea una evolución, y que vea un aprendizaje. Si no, no lo, no lo, no lo sacaría. Y si no, sería muy deprimente. Si haces un disco y crees que has dado un paso atrás, creo que por mucho que trabajaría, no lo, no lo sacaría. Pero sí, creo que hay una evolución. A la hora de cantar, que las producciones, no es que fueran mejores ni peores que en buenas manos, pero son diferentes. Ray Javier es una persona que siempre ha estado en el reggae, 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 y para mí es un maestro del reggae. Hice un disco de reggae con un maestro de reggae. Igual no suena tan versátil, tan variado, pero era muy roots, muy lo que nosotros hemos sido, ¿no? Y con lo que empecemos. Muy raíces. Pero también estoy muy contento de ese disco, ¿verdad que sí? Que te da la oportunidad, por ejemplo, en Lírica Fresca, combinar por primera vez con Morodo. Coño, sí. Coño, sí. Y que a mí me sorprendió Berta Bittersweet. ¿Cómo? Me sorprendió la colaboración con Bittersweet, con Berta. Sí, con Berta. Sí, 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 con Berta, con Berta. ¿Cómo fue? Fue porque Carti, ¿Carti conoces Carti? Carti en Nene. Hice un festival en Bilbao, en Bilbao, y ahí estábamos en Sergiote, estábamos, Carti, estaba, bueno, había mucha gente. Había mucha gente. Estaba Kinky White, había mucha gente. Y entonces Berta Bittersweet, yo se voy a cantar mis temas y Berta Bittersweet estaba de público, ni cantaba ni nada, estaba de público y salí y tal y cuando bajé ella me dijo guau, que qué voz, que esto, que lo otro, que tal, que pensaba que era gospel, porque hizo una entrada súper melódica, muy arriba, muy espiritual y entonces cogimos el contacto ahí un poco, mira que yo canto, mira lo que hago, me enseñó lo que hacía y tenía como tres temas o así, o dos o tres temas. Me flipó y me dejó loquísimo lo que hacía ella y entonces para el nuevo disco pues dije, hay que contar con ella y bueno, y le hablé y hicimos el tema y para adelante, y para adelante, conociendo a la gente. A mí me sorprendió, me gusta mucho esa canción No Estés Down, me sorprendió como cantante, no la conocíamos, una de las sorpresas, pero empieza también de alguna forma tu relación más carnal con Morodo, ¿no? Digo porque un año después, después ya empieza Mad 91 a producir tus discos, pero como se dice aquí, nobleza obliga o devolución entre amigos era palabra y mucho tiempo después, bueno, te encuentra trabajando de alguna forma dentro de su productora con Morodo, más allá de las diferencias entre colaborar como artistas y dirigir un sello, ¿no? Sí, de hecho, bueno, yo con Morodo Morodo ya me resulta que ya me escuchaba desde hace tiempo, yo no lo sabía, fue una sorpresa, uno va haciendo y cuando te pasan esas cosas te quedas loquísimo y entonces de repente mi hijo grande y el suyo nacieron casi el mismo día, tres días de diferencia, el mío el 18, el suyo el 21 y me escribe por Instagram con un un perfil diferente que era Morodo que lo tenía para hablar, para estar tranquilo, ¿no? Y me escribe y mira que soy Morodo, ¿qué tal? Yo no me lo creía, que tu hijo y el mío, que no sé qué, ¿qué tal? que escucho tus canciones también y lo que te voy a decir hermano, yo tengo ha sido uno de los pilares, ¿no? Y entonces coincidimos con Unity Show en Madrid y estuvimos hablando como de toda la vida hermano, son relaciones que te encuentras a alguien al que tú admiras y sin querer él ha escuchado cosas tuyas y también te respeta y no me acuerdo ni cómo fue lo de la colaboración, seguramente le dije yo, no me acuerdo, no me acuerdo porque hace ya años ya que conozco a Moro y se hizo y se hizo y le mandé y le mandé ese tema y lo hicimos y guau, yo estaba en una nube hermano, para mí era increíble, imposible de imposible de digerir y a partir de ahí ha sido siendo una amistad muy buena y el man siempre me ha apoyado en todo, la verdad que me ha ayudado, me ha aconsejado, me ha dado mucha fuerza que yo necesito eso porque yo me vengo abajo y no confío en lo que yo hago muchas veces, ¿sabes? No soy un artista muy confiado, ¿me entiendes? Porque soy muy crítico, como te digo, con mi trabajo y él me ha estado dando la seguridad que necesitaba, ¿sabes? Y a partir de ahí una colaboración, otra, otra, convivencia, hermandad y súper guay, me ha enseñado muchas cosas ese cabrón. Brindo por esa amistad, sinceramente, porque es merecida y son dos laburantes, como se dice aquí en la Argentina, trabajadores. Yo, mira, hermano, yo cuando hacía canciones que me estabas hablando de los discos anteriores y de hace En Buenas Manos y todo eso, yo siempre pensaba, wow, ojalá pudiera colaborar como ojalá pudiera, ojalá escuchara una canción mía a ver qué le opina y todo eso y esas cosas se van cumpliendo, hermano, aunque no te dé a veces la música dinero para vivir de eso, ¿sabes? O aunque no esté sonando en la radio ni en la tele, ni la música te da muchas cosas, hermano, que no se pagan con dinero y eso es una de ellas, bro, de verdad, estoy súper orgulloso. Muy bien. Llegas, llegas a, de alguna forma, tu cara es visible porque te presentas como artista solista, pero detrás tuyo hubo muchos electors, pero también estuvo la Baboon Roots, banda con la que trabajaste. Es difícil preguntarte desde dónde te sientes más cómodo porque creo que nada tiene el peso de una banda, pero también entiendo porque soy hombre de ruta, sé que es muy difícil mover a una banda grande cuando uno sale de gira. Sí, claro, claro, es muy difícil y antes iba con Norte África y luego, bueno, he tenido varias bandas, hermano, es muy difícil, es muy difícil porque tienes que cobrar mucho caché y tienes que, te tienen que apoyar sobre todo los festivales y es complicado, es complicado, yo he ido a tocar con banda, hermano, sin cobrar yo ni un peso, ¿me entiendes? Solo por sonar bien, todo lo que ganamos se lo daba a la banda y al transporte y solo por sonar bien, ¿sabes? Por el show, yo prefería no cobrar dinero, también te digo que yo tengo un negocio y que yo tengo también mi trabajo y que gracias a Dios no me falta el pan ni me falta, ¿me entiendes? El dinero para pagar las facturas, entonces yo decía, yo prefiero, yo te digo mi parte de vista, o sea, mi punto de vista porque yo entiendo también que igual hay músicos que solo se dedican a la música y que se meten a eso a fuego y que lo respeto muchísimo, pero yo en mi parte tenía mi pan en casa, entonces yo todo el dinero que ganaba, si podía hacerlo en banda, prefería yo no tener ni un peso de ese show y que la banda cobrara e ir en banda. Igual si hubiera ido con un DJ, con un Sound System, hubiera ganado dinero, pero prefería hacer un buen show. Obviamente no es lo mismo ir con un DJ, con un Sound System que con una banda, es mucho más espectacular, más presencia en el escenario, más bonito todo, entonces, pero aún así, aún así, no se puede, no se puede porque, porque no se puede, porque llega un momento que, pues obviamente los músicos quieren, quieren una continuidad, son músicos, quieren trabajar seguido, es complicado, es complicado. Y muchas veces se destruyeron, se destruyeron las bandas en las que yo estaba porque, también por, por opiniones y por, porque una banda es una familia, es una familia, es como una familia. Y si uno tira para un lado y el otro tira para el otro lado y el otro mi mujer y el otro mis hijos y el otro que yo no puedo y, entonces, bueno, con dinero también te digo que, que se toca con banda, hermano, claro, está clarísimo. Me quedó, me quedó muy clara tu postura, quiero ya llegar porque nos quedan 20 minutos, una charla hermosa que estamos teniendo con, con Janato, 2017, punto y aparte, ahora sí, un antes y un después, donde, obviamente la mano de Mando 91 como productor se hace también notoria por esto de producciones un poco más hip hop, Dan Hall, New Roots, sé que también participaste 100% esta vez en la producción, en la mezcla y el mastering, vos como Janato, cosa que no te había involucrado en los otros discos. Es un disco como que de alguna forma te hizo como nacer de nuevo. Bueno, yo creo que también es un paso más, también creo que hay una evolución también musical, hay una evolución vocal, creo que cuando va, lo que te digo, si va pasando el tiempo y no encuentro una evolución vocal y un crecimiento como artista, me frustraría y no lo sacaría. Entonces, ese es el disco, yo siempre trabajé, por ejemplo, en buenas manos, trabajé con Genis Trani, trabajé con Marcos, que, bueno, Marcos era el productor ejecutivo, Genis Trani era el productor y trabajaba bajo una misma mirada sobre un productor, ¿vale? En ese caso, en buenas manos, Genis Trani. Solo para ti, con Rey Llave y solo con producciones de Rey Llave y después, cuando mando a mente a uno me dio su confianza, entonces ya pude agarrar y pude ser un poquito el tejemaneje de decir, pues cojo de aquí, agarro de acá, agarro de allá, no un mismo productor, sino voy a hacer, voy a coger lo mejor de lo que yo creo y voy a meterlo en un disco y por eso es punto y aparte, porque entonces yo me encargo ahí de decir, pues quiero esto, esto, esto y esto, no solo un productor, ¿sabes? y bueno, y tú lo mezclas y tú tal y tú haces la portada y eso, eso nunca, yo lo había vivido y en ese disco lo pude vivir, ¿no? Y coincide con que, coincide también, Nato, que te apoyaron un montón de productores, ¿no? Desde Pablo Lechenda, de Guns of Family, hasta Taniga Swing, Don Guatón, Positive Bites, Minor 7, Flight 5, Ozzy Bits, Ozzy Bits, o sea, te viste muy bien respaldado con un trabajo que indudablemente por lo que me cuentas te hizo sentir libre. Claro, bueno, es una experiencia, es un crecimiento, es un crecimiento. Yo siempre quería agarrar a lo mejor otro ritmo, pero el productor no quería porque quería que su producción, que el disco fuera su sonido, su producción, su movida y lo he respetado, lo he respetado porque son gente que me ha apoyado siempre, entonces, ¿qué puedo decir? Si tampoco nunca me he gastado un peso tampoco en hacer un disco, hermano, entonces, si la gente confía en ti y te da ritmos y veo otros panas que están peleando porque le mandan un instrumental, porque no tienen dónde grabar y coño, yo lo he tenido súper de bien, súper de fácil porque han confiado en mí, me han regalado eso, claro, yo tampoco les voy a decir, voy a hacer un disco contigo pero esto va a ser de este, no, yo me conformo y doy lo propio y siendo agradecido, ¿sabes? Pero en este caso era diferente, era diferente, yo podía elegir, podía moverme y podía coger de aquí, de allá y elegir y así fue. y vuelves a colaborar con Morodo de alguna forma en tu disco, en otro disco tuyo, en un disco bajo su productora, con un temazo, conmigo no, creo que tiene que estar más que satisfecho, hermano L, hermano L, y vuelve y vuelve un antiguo amigo tuyo, DJ Kill, en Scratchy, y el Keal. Es el Keal, peor. Sí, 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 claro, claro, ya te digo, el tema del Morodo y mío lo escribimos, bueno, yo me fui a, no me acuerdo ni a qué fui a su casa, estuve un tiempo en su casa y no me acuerdo porque he ido tantas veces ya y él ha venido y, pero lo escribimos ahí en su casa y él estaba grabando el vídeo con el, con Shota, de, el último que sacó y, y bueno, y lo grabamos ahí, pum, 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 y lo escribimos ahí y él, y él, y él, la gente no lo sabe pero él me ayudó mucho en el estribillo, en los versos, o sea, ahí, ahí, después de haber hecho lírica fresca, a distancia, ¿vale? Sin, sin compartir así el momento y escribirlo, estuve con él escribiendo mi verso, mi, el estribillo de conmigo no, todo, y él me fue guiando y por aquí, y por allá, y por allá y por eso salió tan bonito, hermano. La verdad que son cosas que no, no se pueden olvidar. En tu última época tuvo varios simples, mira, ahí está la gente de Mando 21, a quien agradecemos, cierto, dice, gira de entrevistas en Madrid, por eso fuiste a su casa, eso, ahí se fue, ahí se fue, fui a hacer una gira de entrevistas de verdad, sí es cierto, a Madrid, un saludo grande a Mirle, que nos nevaba en Madrid aquella vez, me acuerdo, hermano, estaba nevando y todo. Te decía que en tus últimos dos años, 2019 y este 2020, te trajo, te mantuvo ocupado, en el 2019 colaboraste mucho con Juma Style, hicieron La vida está complicada y no molesten al león, dos combinaciones bien, más bien, raperas, vos igualmente manteniendo tu estilo. Sí, joder, macho, te has informado bien, has hecho los deberes, hermano, me está sorprendiendo, sí, claro, Juma Style fue de los, fue de mi crew, de la NSP, de cuando yo ni cantaba ni nada, era de mis amigos del barrio, de ahí, hermano, entonces, claro, hice varias cositas con él, hice varias cositas con él, la verdad, y fíjate del, que poca gente conoce los temas que has dicho, de la vida está complicada, va a salir un remix ahora muy, muy, muy cabrón, ya verás, con, con algún artista, igual está haciendo spoiler ahí, pero con, con DJ Lápiz de, de Cuba y con alguno más muy chulo, pero sí, son colegas míos de la, de la infancia, hermano, sí, 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 cómo no. Tu spoiler, tu spoiler, vale, mi investigación, así que bienvenido sea. Con Caliope Record, con Caliope Record también has, este, trabajado, y sobre todo estos, estos últimos singles del 2020, ¿cuál es su nombre? Te felicito por venderme, vos me hablaste de que son, son muy difíciles los momentos que has pasado también dentro de la música, creo que venderme es un autorretrato de, de tu vida fuerte, una letra, si no me equivoco, una producción de Pablo Leyenda. Sí, 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 la verdad que sí. Muy contento con ese tema. Creo que, dime. Muy bueno la letra. ¿Te gustó? Que bueno, si es como un repaso, como un, hey, ¿sabes? Que soy humilde, pero no soy tonto, ¿me entiendes? O sea, cuidado, que me empiezo a valorar, ¿sabes? Igual es, el subtítulo es, me empiezo a valorar. Vale, porque... Perfecto. Y va, ¿sabes que es un hilo conductor de otra canción de Pablo Leyenda, de Nunca lo voy a abandonar? De alguna manera, Nunca lo voy a abandonar y venderme, que son dos temas que vos tenés propios, producciones de Pablo Leyenda, y que las canciones hablan un poco de eso, ¿no? Son bien fuertes. Sí, sí, qué casualidad, la verdad que sí, fíjate, fíjate, aunque las casualidades no existen, ¿sabes? Pero sí, sí, es verdad, es verdad, es cierto, es cierto. No lo había pensado, no lo había pensado, pero hablan más o menos de lo mismo, hablan defendiendo, ¿no? El trabajo, y sí, es cierto, es cierto. Me está sorprendiendo, hermano, ahí. No lo había pensado nunca, tío. Bueno. Desde ya, muchas gracias. Lo último tiene que ver con tu último corte, Niña Egoísta, con Top Jam, en la producción, que vuelves a, a autodesafiarte, digo, con esto de, de buscar por ritmos, en donde quizás hasta, no te sientan cómodos. ¿Tú crees? Yo estoy súper cómodo. No, digo, digo, en el afán, en el afán de arriesgar, que tiene un músico, de, de, de autoprobarse, eh, estoy trabajando directamente con Dacta Chando, de las Islas Canarias, y él acaba de sacar su nuevo single, del cual estoy generando prensa, de un tema que se llama Cantando, que es prácticamente un trap, un, un drama on bass, que para dentro de la carrera de Chando, fue un desafío, no por, no porque le, le quepa mal, pero fue un desafío. Creo que, que Niña Egoísta, dentro de todo este repaso que hemos hecho, en esta carrera, es un desafío fuerte para ti. Y también, ¿cuál es su nombre también? El tema de, ¿cuál es su nombre también? Sí, sí, es una apuesta, es un, es un casi, no me importa el que dirán, pero dirán, yo lo tenía muy claro, porque la gente, mi público está acostumbrado en, bueno, tú me entiendes, está acostumbrado a un ruch, a un, pero, igualmente, sigo teniendo, yo pienso que sigo teniendo la misma esencia, sobre todo, con, con Niña Egoísta, no he recibido tanta, tantos palos, pero, con, con, ¿cuál es su nombre? Sí que recibió palos, ¿sabes? De decir, bueno, pero que, que, que se cree la gente, ¿me entiendes? Porque, lo que, creo que sigue siendo la misma esencia de Janato, manteniendo un respeto, manteniendo una esencia, y, eh, con un ritmo nuevo, una estética que buscaba para darle un giro a, a los vídeos, a, a no siempre cantando en la playa, ni al lado de un árbol, ni, ¿me entiendes? Pero, bueno, son cosas que a mí me apetece hacer, ahora estoy haciendo mucho flamenco en el reggae, estoy metiéndole los giros con el flamenco, estoy metiéndole muchos ritmos con, eh, Afro Beach, con Calliope Record estoy evolucionando, yo creo, porque me apetece hacer otro tipo de, otro tipo, bueno, me apetece hacer otro tipo de cosas también. Ahora sí es verdad que cuando, hago varios canciones con otro tipo de ritmo, y experimentando, cuando luego vuelvo al Rush, pienso, guau man, esto es lo mío, ¿sabes? Esto es lo mío, o sea, que nunca me voy a ir de ahí, ¿me entiendes? Nunca voy a dejar de hacer eso, pero también creo que, que, que tenemos el derecho, ¿no?, de experimentar y de, y de hacer estas cosas, ¿no? Como me decías con Dat Tachando, que de hecho voy a buscar el tema, porque yo soy muy fan de Dat Tachando, y lo respeto y lo quiero muchísimo, tío. Entonces, claro, siempre está el miedo ese, ¿no?, de qué dirá la gente, de la gente que te sigue, de, de, de no decepcionar, pero yo creo que empiezas a decepcionar cuando empiezas a cambiar de, de valores, sobre todo. Si tú sigues teniendo los mismos valores, da igual que cante, hermano, lo que cante, en el estilo que cante. Yo creo así. Últimas preguntas que son cortas, son preguntitas cortas, para respuestas cortas, o como quieras. Lo dejo a tu criterio. No, prisa, bro. Si no hubieras sido músico, ¿qué hubieras sido? Bueno, yo soy músico y soy, persona. Pero hablo de oficios. Yo dirijo un negocio con mi padre ahora mismo, en el cual se me ha confiado y se me ha dado un cargo muy bonito, que es llevar el negocio con mi padre, que es lo que, yo creo que por eso no me he ido de España, ¿sabes? Si no me hubiera ido a Latinoamérica, yo tenía las maletas hechas, las cajas y todo lo tenía para irme a Latinoamérica, a buscarme la vida, porque allí estaba ganando dinero y estaba ganando muchos fans y credibilidad y muchos conciertos y estaba evolucionando musicalmente y como artista muchísimo. Entonces siempre he mamado del negocio de mi padre desde pequeñito, que nosotros tenemos una carpintería y como siempre ha sido así desde pequeño, yo cuando estaba en el colegio lo tenía muy claro, que yo me iba a trabajar con mi padre, lo tenía súper clarísimo. No sé qué hubiera sido, porque lo que he querido ser lo soy. Entonces hago música, tengo mis logros en la música, creo que sigo luchando y quiero más, ahora más que nunca, ahora más que nunca, porque nunca he sido ambicioso con la música y ahora creo que lo estoy siendo y lo quiero. Y estoy trabajando, lo que me da de comer es el negocio que tengo con mi padre y ahora mismo estoy en mi plenitud súper feliz, o sea que creo que no podía haber sido otra cosa. No me imagino. Perfecto. ¿Artista se nace o se hace? Se nace y se hace. Yo creo. Se nace y se hace. Hay gente que ha nacido para esto y hay gente que se hace. Hay gente que se hace, ¿por qué? Porque si... Igual tú crees que no tienes el talento y crees que no puedes hacerlo y con el trabajo y el esfuerzo lo haces. Creo que lo que tú quieras lo vas a lograr. Siendo realista, claro, siempre hay excepciones y cosas, ¿no? Pero las dos cosas. Las dos cosas. Bien. ¿Tuvieras que elegir tu mejor disco y por qué? ¿Cómo? Si tuvieras que elegir tu mejor disco, ¿por qué? A ver, mi mejor disco yo creo que va a ser siempre el último. ¿Por qué? Porque creo que voy evolucionando y voy mejorando. Así de simple. Me quedo con cosas antiguas, pero creo que el último siempre tiene que ser el mejor. Y si no, no lo saques, no lo hagas. ¿La pandemia inspira? A mí no. A mí me cabrea. A mí no. A mí no me inspira. No me inspira que me tengan encerrado en casa como en una cárcel, hermano. No me inspira. A mí me inspira la vida del día a día, el trabajar, el fluir, el ser libre y... Eso me inspira. ¿De alguna forma crees que todo este momento mundial de la salud tiene que ver con algo conspirativo sobre el ser humano? Sí. 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 Yo sí. Yo creo que sí. Yo creo que hay intereses más allá de eso y creo que... Bueno, sí. Respuesta rápida y fácil, sí. Bueno, la última, última que va a ser un deseo, un deseo universal que quieras dar. Sos muy consciente de tus letras, pero me gustaría que en este momento tan difícil puedas tener un deseo que quizá sea una expresión, algo que quieras decir en este momento tan crucial que vivimos los seres humanos. Es complicado, bro. Ahora mismo, el deseo que tengo ahora mismo y creo que cada día cambia, es que se acabe todo esto ya. que podamos volver a la normalidad y los músicos puedan seguir trabajando y todos podamos ser libres y que vuelva todo a la normalidad. Porque creo que mucha gente lo está pasando muy mal. Entonces, mi deseo ahora mismo es que todo vuelva a la normalidad. pero de verdad, no a la nueva normalidad, a la normalidad de verdad, a la que hemos tenido siempre. Nato, realmente nos hemos quedado con un montón de cosas por preguntarte. Me había hecho diferentes colaboraciones que hiciste y te iba a pedir una consideración de cada una de esas colaboraciones, pero la verdad que tienes una carrera muy amplia que no suelen poder resumirla en menos de una hora. Espero que haya sido entretenida, lo más fiel posible y que lo hayas disfrutado, hermano. Igual, lo he disfrutado, hermano, lo he disfrutado y me ha dado una alegría verte sobre todo y me ha sorprendido muchísimo de lo bien informado que estás y ya te digo y lo bien y lo bien que me has tratado, hermano. La verdad que es un placer, muchas gracias, hermano y agradecido contigo, bro. Muchísimas gracias. Esperemos que en algún momento de la vida esto de girar con la música nos vuelva a conectar, a estrecharnos en un abrazo. Agradecer nuevamente a la gente de Mando 21 Familia y nos vamos a despedir con Niña y Goet para mostrar un poco tu actualidad más que nada, Nato. Genial, me parece fantástico, hermano. Me parece muy bien, muchas gracias. Muchísimas gracias. Saludos a toda la gente que se ha conectado ahí que no le hemos hecho mucho caso y tal, pero bueno, que gracias, gracias a todos y muchas bendiciones, hermano, y un abrazo muy grande. Seguro nos vemos pronto, claro que sí. Cuídate, hermano. Bendiciones, bro. desde desde Badalona, sí, desde esa hermosa ciudad a 10 kilómetros de la ciudad y ... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Para hablar nada más y nada menos que con verdaderos próceres, verdaderos artistas que han dejado huellas imborrables. Y nosotros nos reencontramos. Dios mediante en siete días, cuatro de la tarde argentina, con algún que otro protagonista del mundo. Chao. Gracias. 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 Es como el deporte popular, que me sorprendió porque están a 10 kilómetros de Barcelona, ciudad mundial del fútbol, clase particular. Sí, sí, pero aquí el baloncesto está fuerte desde siempre, desde siempre. Está el equipo La Peña, se llama Juventud, y sí, 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 de hecho lo pone por aquí, por la ciudad lo pone, que es como la capital del baloncesto de España, dice, sí. De alguna forma esto lo quiero remarcar porque se dice que cada uno desde donde nace tiene como una identidad diferente de otras ciudades, incluso tienen cosas en común. Más adelante te voy a preguntar avanzados ya sobre tu carrera, sobre tu relación con Málaga, pero me da la sensación que cada artista que nace en su ciudad tiene como un folclore interno que lo diferencia ya para toda la vida. Sí, 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 sí. Así es, así es. Así es. De hecho, de pequeño... ¿Tú te sientes... Dime, dime. Te decía, ¿eso te siente identificado hacia artista referente de Badalona en particular? Bueno, ¿a qué te refieres? Digo, como un referente en tu ciudad y para muchas generaciones que luego han crecido bajo tu imagen también, ¿no? Por supuesto. Bueno, sí, a ver, yo me siento bastante respetado, creo que he logrado bastantes cosas aquí y me he hecho un nombre también. No me siento como el representante ni mucho menos porque aquí en Badalona hay muchísimo talento y lo sigue habiendo, ¿no? Y antes que yo también lo ha habido. Pero sí, sí, sí que me... la verdad que he sentido... Bueno, vas logrando cositas, vas moviéndote, vas haciendo un nombre. La verdad que desde cuando empecé con esto, ahora sí que siento un respeto y un... Como que la gente ya me respeta y sabe, ¿no? Que yo represento en parte esta ciudad, tío, y la verdad que mola mucho. No te das cuenta hasta que empiezas a hablar con la gente y hasta que... ¿No? Amigos de amigos y familiares y empiezas a escuchar cosas y te das cuenta que sí, que realmente se te valora, ¿no? Pero sí, siempre... yo creo que todos los artistas, ¿no? El ser conocido, ser respetado en tu localidad, en tu barrio, en tu ciudad, es un orgullo. Es un orgullo muy grande, tío. Totalmente. Me imagino el orgullo que debes sentir entonces por toda tu carrera que has marcado. Y hablando de eso, te quiero preguntar sobre cómo llegas a la música en tu adolescencia seguramente. Te digo porque estuve repasando toda tu carrera. Incluso ayer estuve escuchando tu primer maqueta, la primera. La verdad que no la había escuchado nunca. Has investigado ahí. No, realmente es un... Sabes que es un gran antecedente. Pero no me quiero adelantar. Te quiero preguntar sobre tu niñez, tu adolescencia. O sea, ¿cómo llegas a la música? Y por ende, ¿cómo llegas al reggae? Bueno, llegué... yo empecé con el rap, con el hip hop, ¿no? Y bueno, y empecé con el reggae, no como Bob Marley, no con Bob Marley, ¿no? Como la mayoría de gente, sino empecé con el reggae, engancharme el reggae con... Gracias a una banda que se llamaba Norte África, que estaba Jabantan, el rey Jabé, no sé si lo conoces. Él era el bajista y era uno de los compositores del grupo, ¿no? Y entonces empecé a pasarme música de Buju Banton, Sisla, en su gran época, Kipleton, Luchiano... En esta época. Y ahí me empecé a enganchar bastante, bastante, bastante. Y ya me explotó la cabeza cuando empecé a escuchar música reggae en español, ¿no? En castellano. Como el Rookie de Panamá, Cafubantan. Luego me entró algo de Gonguana. Me entraba, pues, Fidel, Alika. Y me empezó a entrar en español y me sorprendió siempre. Bueno, siempre lo digo en las entrevistas que a mí lo que me hizo saltar a cantar fue escuchar el reggae en español. Fue lo que vi que se podía hacer. Igual que el jamaicano, ¿no? Muy parecido con la misma esencia y empecé a cantar reggae. Empecé a cantar reggae y la gente a mi alrededor me fue apoyando muy fuerte. No me esperaba que me apoyaran así. Estábamos en unos locales ahí. Era como una nave industrial ahí que eran localitos, que eran como locales de, yo qué sé, como de 10 metros cuadrados. Así tú lo alquilabas y ahí hacíamos música y todo. Y empecé a cantar, empecé a cantar y ya venía toda la gente, hacía cola ahí para escucharme y cantaba mis primeras canciones. Y ahí es como me di cuenta de que, bueno, de que tenía que seguir por ahí, por ese mismo camino. Yo hacía rap antes, hacía hip hop y no se me daba tan bien, yo creo. Ya cuando empecé a cantar reggae ya, incluso me pusieron el nombre, mi apodo, mi aka que yo tengo ahora mismo. Exactamente, ahí nace un poco Yanato. Estuve escuchando ese primer disco, esa primer maqueta, 2004. Todo esto para ser populares ante la gente, que hay muchas generaciones nuevas siguiéndonos. Quiero decir que todo esto que está contando el amigo Yanato es a partir del año 2000, del 2000 para arriba, donde él comienza a transitar como nos contó con esta crew, porque así se denominaba, Norte África Sound Crew, sacaron la primera, que es un disco de 10 canciones, en donde Yanato canta en algunas, no canta en todas, ya Bantan canta en muchas también. Bien, recuerdo Pagarán y Mi alma en el reggae, dos canciones que has cantado hace mil años. Has hecho los deberes, has estudiado. Qué grande. Sí, sí, me acuerdo, fueron mis primeras canciones. De hecho, recuerda, bueno, si la he escuchado bien tu hermano. Bien, bien tu hermano, mira lo que hay. Esa es mi primera canción, hermano. De todas, de todas, de todas, de todas, mi primera canción, bro. Mi primera canción, empecé con esa. Y de ahí para adelante, y de ahí para adelante. Yanato ha sido un gran pilar para mí, la verdad, que no hubiera hecho tantas cosas y no me hubiera confiado tanto y no hubiera sido tan valiente si no hubiera sido por él. Porque yo soy una persona bastante tímida en el aspecto de, no en lo personal, ¿no? Sino en el aspecto del arte, ¿sabes? De cuando estás escribiendo una canción, de cuando vas a mostrar algo que tú has hecho. Soy súper de crítico conmigo, con mis canciones, con todo lo que hago, muy crítico, ¿no? Y él ha sido un pilar grande. Si no hubiera sido por él, la verdad. Y mira, empecé con esa canción, se la mostré un día ahí, fumando ahí y volando ahí. Y agarré el micro y le canté y el man, a partir de ahí, ya empecemos a hacer la historia. De hecho, todo el proceso en Norte África, Son Cru, todo el proceso. Tengo una foto por ahí en casa de mi madre, que estábamos ahí en el estudio. A todos los cantantes, todos estaba yo ahí presente para escucharlo, para ver. Fue un arranque bonito, la verdad. La verdad que sí, y que no muchos conocen, por eso quería revalorarlo. ¿Sabes por qué también? Porque muchos conocen tu carrera a partir de, en buenas manos, que es como tu inicio. Pero no me quiero saltear, porque es muy lindo tu pasado, Nato. Sale en el 2006, Este es el tiempo, un disco que yo me lo bajé en CD en su momento, nueve canciones. Que son un poco ya la entrada a lo que va a ser en el 2007 R en tu vida. Que ahí sí, ese disco de doce canciones que tiene un montón de invitados, Prince Osito, ya vi, ya Fabio, Ragazán, Shuma, Bosser, Samuel Leti, Bongo Ghetto, DJ Kill. Una locura, una locura, Nato. O sea, es disco underground tuyo. Pero decía que tu anterior, el 2006, este es el tiempo, ya cantabas Confusión y R en tu vida. Por eso digo que fue como un previo ya a ese disco, R en tu vida. Que sería como el último tuyo underground. Sí, sí, fíjate, mira, ese disco, el de... Te lo conoces mejor que yo, los datos, hermano. Es tiempo, se llamaba. Este fue, este, mira, yo hice una gira en México porque conocía ya a Fabio aquí, porque vino a trabajar aquí y abrirse camino aquí en España. Y me llamó un hermano que había un mexicano que cantaba, que tal, que cual, que tenía que conocerlo. Y, bueno, fui ahí, lo conocí y tal. Entonces, nos hicimos tan buenos amigos, Fabio y yo, que ya lo invité a mi casa, se quedó en mi casa. Ya el resto de días que se quedaba en España se quedó en mi casa. Y hicimos buena amistad, hicimos un system, ya conoció, le presenté a Prisosito, a Yavanta, a todo. Hicimos varios temas aquí también grabados. Que él me quería llevar a México a hacer una gira. Porque entonces él le tenía en Anticongo y trabajaban con Fidel Nadal y trabajaban con, incluso con Juana, Cafre, ¿vale? Entonces, no me acuerdo cuánto pasó, si pasó un año, dos años, me llamó para que fuera a México. Fui a México, hice una gira con Fidel. Me fue súper bien, no me conocía a nadie. No tenía ningún disco, no tenía nada. Nada más que canciones en recopilatorios. Estaba el disco de Norte África, pero no sé, estaba incluso atrás. Yavanta había sacado varios discos de One Rhythm, había salido ahí. Y tenía como cinco, seis, siete temas, ¿vale? Entonces, estando en México y haciendo la gira con Fidel Nadal, en aquel entonces, me llamaron de Chile, hermano. Me llamó con Gogeto, ¿conoces con Gogeto? Sí. Me llamó con Gogeto de Chile, hermano, para que hacían un festival que pagaba el ayuntamiento y que pagaban a un artista y me eligieron a mí. Me pagaron la movida estando en México, ¿eh? Me fui para Chile, hice el festival, hice algunos conciertos y con Gogeto me dijo, hermano, no tienes ningún concierto. Porque íbamos a las radios, él me movió mucho, ¿vale? Y me dijo, no tienes ningún disco ni tienes nada para presentar a nadie. Tienes que tener algo, tienes que hacer algo. Y sin dinero, hermano, que no teníamos dinero. Sin dinero, con cuatro chavos que teníamos de cuatro conciertos y cuatro movidas, me dijo, ¿por qué no coges los siete, ocho temas que tienes y los juntas, hermano? Y los imprimimos aquí y hacemos nosotros nuestro disco y hace 50 copias, hermano. Vamos a hacerlo, va. Y así es como nació ese disco. Así es como nació ese disco que, como tú has dicho, no lo conoce nadie. Porque fue como hacer algo en Latinoamérica porque no tenía nada para presentar, ¿no? Iba a los sitios y la gente me decía, pero has sacado algo, tienes algo. Y yo, no, bueno, hay canciones por ahí sueltas. Y era tan buena la aceptación y era tanto el cariño que recibía que necesitaba tener algo, ¿me entiendes? Y fue así como nació. Claro. Este es el tiempo se llama, ¿verdad? Exactamente. Hay el charlon de verme. Pero mira, bueno, ten cuidado porque yo lo tengo y te lo puedo pasar a ti mismo. A ver. A ver, ¿lo tienes ahí o no? Bueno, pero Nato hacía, más allá del chascarrillo, hacía hincapié en que fue el comienzo de casi de R en tu vida. Que de hecho, Rastafari en tu vida fue parte de ese disco, Confusión también. Dos canciones que incluso hasta te acompañan hasta en buenas manos. ¿Sí? ¿Cuál? Ah, sí, emperador, ¿no? ¿O cuál? No, Confusión. No es que hay como una... Claro, claro, Confusión. Confusión empezó siendo un dansal, ¿no? Y luego... Claro. Hace mucho tiempo, no me acuerdo. Empezó siendo un dansal y después en buenas manos se hizo un reggae root, ¿sí es verdad? Cierto. Cierto. Y bueno, Confusión en el 2006, en esto es el tiempo. Por eso quiero unir todo, llegar a ese disco previo, digamos desde el anonimato, desde la independencia. R en tu vida, yo pienso que tus colaboraciones luego con Miguel Arraigo, ser parte del One Blood Sound System, creo que fue lo que detonó en que tenga que salir en buenas manos. Ese primer disco, ya profesional, producido por Jenny Strani como productor, 13 temas, 2 temas DAB. Creo que si no hubieras hecho toda esa carrera previa a En Buenas Manos, ese disco no hubiera sido tan bueno, tan referente para tantas generaciones. Qué bueno, muchas gracias, hermano. No, claro, claro, todo tiene su proceso. Claro, claro. Me estás dejando sorprendido, tienes mucha información, ¿eh? Sí, sí, tienes toda la razón, bro. Sí, señor. Tienes un buen recuerdo de ese primer disco, ¿sabes por qué te lo pregunto? Porque ya pasaron 11 años. Guau. Sí, y muchos artistas dicen que van como madurando en el tiempo, sobre todo los cantantes como acomodando su voz, algo a un ideal. Y a veces reniegan un poco de su pasado. No, no. Esperemos que no, porque tu primer disco es excelente. No, no, gracias, bro. Gracias, gracias. Muchas gracias. Aparte, me ha dado muchas alegrías, tío. Me ha dado muchas alegrías de visitar por primera vez Latinoamérica y que nadie me conociera, pero la aceptación era buena, pero nadie se conocía las letras, a que a la segunda vez que volví ya todo el mundo cantaba mis canciones muy cabronas, tío, muy chillando. Y entonces, joder, estoy muy orgulloso de eso, hermano, yo. Sí. Sin duda. Entonces, arrancamos esta conversación con Aprendiendo a Cantar, que también me imagino es muy emotivo en tu carrera, porque fue de alguna forma como tu primera muestra, a través de un videoclip, y encima hecho en tu barrio, con tu gente. Me imagino que no solo esa canción te sigue abriendo puertas, sino que dentro de tu carrera, más allá de los años que pasen, va a ser muy afectivo ese tema. Sí, hermano, yo creo que ese tema y ese videoclip y esa canción, fue, yo creo que fue, es y será para siempre, yo creo. Sí, por eso, por la onda, por la gente, por, wow, hay un hermano, el Fazo, que es un grafitero que se hizo muy famoso y con el tiempo se murió y sale ahí y, wow, y acaba de conocer a mi mujer, que se acaba de llegar de Latinoamérica, y estaban todos mis amigos, pintemos un mural ahí con la portada del disco, era mi primer disco, era la primera vez que alguien me sacaba un disco tan serio de que una compañía fuerte me confiaba en mí, joder, fue muy icónico ese tema. Y lo he cantado mucho, 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 hasta cansarme. Y si me lo piden, hoy en día lo canto porque es muy bonito, tío. Totalmente, no solo ese tema, ¿no? Cosas de la vida, enseña amor, enseña amor con Dirigson, una recapacita con Luton Faya. Sí, sí, sí. O sea, no te has podido quejar de tu primer debut profesional en buenas manos en el 2009. Hoy es el Día de la Madre en la Argentina y quiero recordar a esa mujer, justamente un tema que le dedicas a tu madre en ese disco. Sí, ese es de mis temas favoritos, de hecho ese es, te diría que es el único tema que sigo cantando hoy. Si tengo mañana un directo, lo canto. Ese es el tema que en buenas manos sigo cantando. A no ser que me lo pida la gente porque hay veces que, que ha querido escuchar o lo que sea, ¿no? Pero ese es el tema que va seguro en el set, a esa mujer. Sí, sí. Que en el disco en buenas manos tiene una versión Dab. Sí. El Dab fue también parte de una investigación, porque en ese disco, en ese primer disco, vos hacés reggae, pero también hacés hip hop, mezclás un poco de flamengo. Y sobre todo, algo que es tu marca, que es Rastafari, ¿no? Sí. Empezando el disco con Emperador y cerrando con Shaobia, con un mensaje realmente conmovedor, más allá de la canción. Siempre quisiste dejar en claro tu postura, tu creencia sobre Rastafari. Sí. ¿Qué significa para vos en la vida? Bueno, antes estaba mucho más activo con eso, hermano. Pasó el tiempo y igual he ido tomando otro camino. No he querido hacer tanto hincapié en mi vida personal, espiritual, en los nuevos temas, porque creo que incluso cuando lo sentía más fuerte es cuando lo cantaba. Pero bueno, fue para mí aquella época y Rastafari fue un cambio en mi vida muy brutal. Muy brutal, alejándome de los malos hábitos y dándome una educación bastante buena, ¿no? Inseguridad a mí mismo, sobre todo. Un orden mental también me hizo crecer mentalmente, me hizo ir por el camino bueno, ¿no? O sea, fue como evolucionar con la edad que yo tenía más allá, más allá del olvidarme y dejarme de las fiestas, de la noche, de todo tipo de cosas y centrándome más, como te decía, como evolucionar, como evolucionar y centrarme más, ¿no? Y darme la personalidad que hoy en día tengo y los valores que hoy en día tengo, que realmente ha servido de mucho. O sea, a mí me sirvió de muchísimo. Lo que pasa es que ya empecé a dejar, porque la gente también te encasilla mucho y entonces ya no puedes hacer otro tipo de ritmos o de temas o no puedes hablar de otra cosa. Y ya me encasillaba demasiado, ¿no? Ya no quise adentrarme tanto en lo que es la vida personal, la espiritualidad, por eso. Pero bueno, como tú has dicho, en el camino todo sirve para evolucionar, para encontrarse, para llegar a donde estamos y bueno, es así. Y también para marcar un antecedente, que es lo que has marcado en esa época, que es muy importante. Me sorprendió, Nato, que dentro de tu discografía, viéndola desde Spotify, en el 2011 aparece La Cura, este disco que grabó Shabu One Shot, tu breda malagueño, un disco de 16 temas que tiene muchas colaboraciones con Cafu Banton, SFDK, Conscience, Pinnacle Rockers, Rebellion The Recaller, pero que en el tema recuerda a esta Yanato. ¿Aparece dentro de tu discografía? Sí, claro, 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 claro. Es un temazo que poca gente conoce ese, yo creo, ¿eh? A mí ese tema me sigue gustando muchísimo. Y la verdad que el Shabu lo pusiera en su disco, esas son las cosas bonitas que te da la música, hermano, ¿sabes? Igual que Morodo ahora me ha incluido en su disco, esas son las cosas más bonitas que te pueden pasar, o sea, que gente con tanto talento y tan grande te meta en su disco no te lo puedes ni llegar a imaginar cuando empiezas, hermano. Y mira que, bueno, yo tengo un recorrido bastante antiguo, pero da igual, ¿sabes? O sea, no sé. Es súper bonito. Y ese tema lo conoce poca gente, hermano. Poca gente. La cura, el tema recuerda, ¿eh? Me acuerdo que grabamos un vídeo que nunca salió. Hubieron problemas con el vídeo, con el cámara y tal, pero grabemos hasta un vídeo de ese tema, bro. Sí, tío. Sí. Bueno, tiene que volver a salir, ¿eh? Tiene que volver a salir. Estaría bueno, estaría bueno, estaría bueno. Estaría bueno retomar ahí un vídeo de ese tema, pero claro, ya son cosas que ya se han hecho, ya cuestan porque ya, claro, ya si vas a grabar un vídeo ya haces un tema nuevo, más actual. Bueno, que ya lo has dicho tú, son cosas de la vida. Ya lo has dicho tú mismo. Exacto. 2013, solo para ti, 13 canciones, una versión acústica, a mi parecer, muchísimos hits acompañados por videos clips que también empiezan a marcar también otro camino. Te exponés mucho más de la parte visual, con muchos videoclips. Cuando tú no estás, vas a ser como un hit que te va a acompañar para toda tu vida, pero también estaba Warrior, contigo, Vivir. Bueno, un montón de grandes temas. Te quiero preguntar por ese disco en particular, con la producción de Ray Javi, La fábrica del Rhythm. Un nuevo cambio en tu carrera, teniendo en cuenta en buenas manos. Con una línea conductora Rastafari, con una línea conductora entre un disco y otro, pero con un sonido mucho más trabajado y letras realmente muy, muy profundas. ¿Te parece? Claro, a ver. Creo que tiene canciones que la gente te las va a pedir toda tu vida. Sí, sí, tienes razón. Sobre todo cuando tú no estás, que yo creo que es mi hit, que hasta ahora creo que no se ha superado eso. No sé. Creo que sí. Creo que también marcó bastante. Luego trabajé con Ray Javi, que era quien me descubrió, por así decirlo. Trabajé todo el disco con él, que era, bueno, que es para mí el papá del reggae, ¿no? En español, aquí. Pero sí, sí. Yo creo que también hubo una evolución vocal también, una madurez también como cantante, que creo y busco eso en cada canción o en cada disco que saco, ¿no? Primero, que vea una diferencia, que vea una evolución y que vea un aprendizaje. Si no, no lo sacaría. Y si no, sería muy deprimente, ¿no? Si haces un disco y crees que has dado un paso atrás, creo que por mucho que trabajaría no lo sacaría. Pero sí, creo que hay una evolución. A la hora de cantar, que las producciones no es que fueran mejores ni peores que en buenas manos, pero son diferentes. Ray Javi es una persona que siempre ha estado en el reggae, 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 reggae. Y para mí es un maestro del reggae. Hice un disco de reggae con un maestro de reggae. Igual no suena tan versátil, tan variado, pero era muy roots, muy lo que nosotros hemos sido con lo que empecemos. Muy raíces. Pero también estoy muy contento de ese disco, ¿verdad que sí? Creo que te da la oportunidad de, por ejemplo, en Lírica Fresca, combinar por primera vez con Moró. Coño, sí. Coño, sí. Y que a mí me sorprendió Berta Bittersweet. ¿Cómo? Me sorprendió la colaboración con Bittersweet. Ah, con Berta. Sí, con Berta. Sí, 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 con Berta, con Berta. ¿Cómo fue? Fue porque Carti, ¿conoces Carti? Carti es nene. Hizo un festival en Bilbao, en Bilbao. Y ahí estábamos el Sergiote, estábamos Carti, estaba... Bueno, había mucha gente. Había mucha gente. Estaba Kinky White. Había mucha gente. Y entonces Bittersweet, yo seguía a cantar mis temas y Bittersweet estaba de público. Ni cantaba ni nada. Estaba de público. Y salí y tal. Y cuando bajé, ella me dijo, guau, no... Que qué voz, que esto, que lo otro, que tal. Que pensaba que era gospel. Porque es una entrada súper melódica. Muy arriba, muy espiritual. Y entonces cogimos el contacto ahí un poco. Mira que yo canto, mira lo que hago. Me enseñó lo que hacía. Y tenía como tres temas o así. O dos o tres temas. Me flipó y me dejó loquísimo lo que hacía ella. Y entonces para el nuevo disco, pues dije, hay que contar con ella. Y bueno, le hablé y hicimos el tema y pa'lante. Y pa'lante. Conociendo a la gente. A mí me sorprendió. Me gusta mucho esa canción, No estés down. Sí. Me sorprendió como cantante. No la conocíamos. Una de las sorpresas. Pero empieza también de alguna forma tu relación más carnal con Morodo, ¿no? Digo porque un año después, después ya empieza MAD 91 a producir tus discos. Sí. Pero como se dice aquí, nobleza obliga o devolución entre amigos era palabra. Y mucho tiempo después, bueno, te encuentra trabajando de alguna forma dentro de su productora con Morodo. Más allá de las diferencias entre colaborar como artistas y dirigir un sello, ¿no? Sí, sí. De hecho, bueno, yo con Morodo, Morodo ya me resulta que ya me escuchaba desde hace tiempo. Yo no lo sabía. Fue una sorpresa. Uno va haciendo y cuando te pasan esas cosas te quedas loquísimo. Y entonces, de repente, mi hijo grande y el suyo nacieron casi el mismo día, tres días de diferencia. El mío el 18, el suyo el 21. Y me escribe por Instagram con un perfil diferente que era Morodo, que lo tenía para hablar, para estar tranquilo, ¿no? Y me escribe y mira que soy Morodo, ¿qué tal? Yo no me lo creía. Que tu hijo y el mío, que no sé qué, ¿qué tal? Que escucho tus canciones también. Y yo, ¿qué te voy a decir, hermano? Yo tengo... Ha sido uno de los pilares, ¿no? Y entonces coincidimos con Unity Show en Madrid y estuvimos hablando ya como de toda la vida, hermano. Son relaciones que te encuentras a alguien al que tú admiras y sin querer él ha escuchado cosas tuyas y también te respeta. Y no me acuerdo ni cómo fue lo de la colaboración. Seguramente le dije yo, no me acuerdo. No me acuerdo porque hace ya años que conozco a Moro. Y se hizo, y se hizo. Y le mandé ese tema y lo hicimos y, guau, yo estaba en una nube, hermano. Para mí era increíble, imposible de digerir. Y a partir de ahí ha sido siendo una amistad muy buena y el man siempre me ha apoyado en todo. La verdad que me ha ayudado, me ha aconsejado, me ha dado mucha fuerza. Que yo necesito eso porque yo me vengo abajo y no confío en lo que yo hago muchas veces, ¿sabes? No soy un artista muy confiado, ¿me entiendes? Porque soy muy crítico, como te digo, con mi trabajo. Y él me ha estado dando la seguridad que necesitaba, ¿sabes? Y a partir de ahí fue una colaboración, otra, otra, convivencia, hermandad y súper guay. Me ha enseñado muchas cosas ese cabrón. Brindo por esa amistad, sinceramente, porque es merecida y son dos laburantes, como se dice aquí en la Argentina, trabajadores. Mira, hermano, yo cuando hacía canciones que me estabas hablando de los discos anteriores y de En Buenas Manos y todo eso, yo siempre pensaba, wow, ojalá pudiera colaborar con Moro, ojalá escuchara una canción mía, a ver qué le opina y todo eso. Y esas cosas se van cumpliendo, hermano, aunque no te dé a veces la música dinero para vivir de eso, ¿sabes? O aunque no esté sonando en la radio ni en la tele, la música te da muchas cosas, hermano, que no se pagan con dinero. Y eso es una de ellas, bro, de verdad, de verdad. Estoy súper orgulloso. Muy bien. Llegas, llegas a, de alguna forma, tu cara es visible porque te presentas como artista solista, pero detrás tuyo hubo muchos selectors, pero también estuvo la Baboon Roots, banda con la que trabajaste. Es difícil preguntarte desde dónde te sientes más cómodo, porque creo que nada tiene el peso de una banda, pero también entiendo, porque soy hombre de ruta, sé que es muy difícil mover a una banda grande cuando uno sale de gira. Claro, claro. Claro, es muy difícil. Antes iba con Norte África y luego, bueno, he tenido varias bandas, hermano. Es muy difícil, es muy difícil porque tienes que cobrar mucho caché y tienes que, te tienen que apoyar sobre todo los festivales. Y es complicado, es complicado. Yo he ido a tocar con banda, hermano, sin cobrar yo ni un peso, ¿me entiendes? Solo por sonar bien. Todo lo que ganamos se lo daba a la banda y al transporte y solo por sonar bien, ¿sabes? Por el show. Yo prefería no cobrar dinero. También te digo que yo tengo un negocio y que yo tengo también mi trabajo y que, gracias a Dios, no me falta el pan ni me falta, ¿me entiendes? El dinero para pagar las facturas. Entonces yo decía, yo prefiero, yo te digo mi parte de vista, o sea, mi punto de vista porque yo entiendo también que igual hay músicos que solo se dedican a la música y que se meten a eso a fuego y que lo respeto muchísimo, pero yo en mi parte tenía mi pan en casa, entonces yo todo el dinero que ganaba, si podía hacerlo en banda, prefería yo no tener ni un peso de ese show y que la banda cobrara ir en banda. Igual si hubiera ido con un DJ, con un Sound System, hubiera ganado dinero, pero prefería hacer un buen show. Obviamente no es lo mismo ir con un DJ, con un Sound System que con una banda. Es mucho más espectacular, más presencial en el escenario, más bonito todo. Entonces, pero aún así, aún así, no se puede. No se puede porque no se puede, porque llega un momento que, pues obviamente los músicos quieren una continuidad, son músicos, quieren trabajar seguido. Pero es complicado, es complicado. Y muchas veces se destruyeron las bandas en las que estaban porque también por opiniones y porque una banda es una familia. Es una familia, es como una familia. Y si uno tira para un lado y el otro tira para el otro lado y el otro mi mujer y el otro mis hijos y el otro que yo no puedo. Entonces, bueno, con dinero también te digo que se toca con banda, hermano, claro. Está clarísimo. Me quedó muy clara tu postura. Quiero ya llegar porque nos quedan 20 minutos. Una charla hermosa que estamos teniendo con Yanato. 2017, punto y aparte. Ahora sí, un antes y un después. Donde obviamente la mano de Mando 91, como productor, se hace también notoria por esto de producciones un poco más hip hop, Dan Hall, New Roots. Sé que también participaste 100% esta vez en la producción, en la mezcla del mastering, voz como Yanato, cosa que no te había involucrado en los otros discos. ¿Es un disco como que de alguna forma te hizo como nacer de nuevo? Bueno, yo creo que también es un paso más. También creo que hay una evolución también musical, hay una evolución vocal. Creo que cuanto va, lo que te digo, si va pasando el tiempo y no encuentro una evolución vocal y un crecimiento como artista, me frustraría y no lo sacaría. Entonces, ese es el disco. Yo siempre trabajé, por ejemplo, en buenas manos, trabajé con Genis Trani, trabajé con Marcus, que, bueno, Marcus era el productor ejecutivo, Genis Trani era el productor y trabajaba bajo una misma mirada sobre un productor, ¿vale? En ese caso, en buenas manos, Genis Trani. Solo para ti, con Rey Chávez. Y solo con producciones de Rey Chávez. Y después, cuando mando menta y uno me dio su confianza, entonces ya pude agarrar y pude ser un poquito el tejemaneje de decir, pues cojo de aquí, agarro de acá, agarro de allá, no es un mismo productor, sino voy a coger lo mejor de lo que yo creo y voy a meterlo en un disco. Y por eso es punto y aparte, porque entonces yo me encargo ahí de decir, pues quiero esto, esto, esto y esto. No solo un productor, ¿sabes? Y bueno, y tú lo mezclas y tú tal, y tú haces la portada y eso nunca yo lo había vivido. Y en ese disco lo pude vivir, ¿no? Y coincide también, Nato, que te apoyaron un montón de productores, ¿no? Desde Pablo Leyenda, de Guns N' Family, a Taniga Swing, Don Guatón, Positive Bites, Minor 7 Flight 5, Oji Beat, Oji Beat, o sea, te viste muy bien respaldado con un trabajo que indudablemente, por lo que me cuentas, te hizo sentir libre. Claro, bueno, es una experiencia, es un crecimiento, es un crecimiento. Yo siempre quería agarrar a lo mejor otro ritmo, pero el productor no quería porque quería que su producción, que el disco fuera su sonido, su producción, su movida y lo he respetado, lo he respetado porque son gente que me ha apoyado siempre. Entonces, ¿qué puedo decir? Si tampoco nunca me he gastado un peso tampoco en hacer un disco, hermano. Entonces, si la gente confía en ti, te da ritmos y veo a otros panas que están peleando porque le mandan un instrumental, porque no tienen dónde grabar y coño, yo lo he tenido súper de bien, súper de fácil, porque han confiado en mí, me han regalado eso. Claro, yo tampoco les voy a decir, no, voy a hacer un disco contigo, pero esto va a ser de este, no. No, yo me conformo y doy lo propio y siendo agradecido, ¿sabes? Pero en este caso era diferente, era diferente, yo podía elegir, podía moverme y podía coger de aquí, de allá y elegir y así fue. Y vuelves a colaborar con Morodo, de alguna forma, en tu disco, en otro disco tuyo, en un disco bajo su productora, con un temazo, conmigo no, creo que tiene que estar más que satisfecho, hermano L, hermano L, y vuelve un antiguo amigo tuyo, DJ Kill, en Scratchy. Sí, DJ Keal. DJ Keal, peor. Sí, 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 claro, claro, claro. Pero, ya te digo, el tema del Morodo y mío lo escribimos, bueno, yo me fui a, no me acuerdo ni a qué fui a su casa, estuve un tiempo en su casa y no me acuerdo porque he ido tantas veces ya y él ha venido y, pero lo escribimos ahí en su casa y él estaba grabando el vídeo con el, con Xota, del último que sacó y, y bueno, y lo grabamos ahí, pum, 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 y lo escribimos ahí y él, y él, y él, la gente no lo sabe, pero él me ayudó mucho en el estribillo, en los versos, o sea, ahí, ahí, después de haber hecho lírica fresca, a distancia, ¿vale? Sin, sin compartir así el momento y escribirlo, yo estuve con él, escribiendo mi verso, mi, el estribillo de conmigo no, todo, y él me fue guiando y por aquí, y por allá, y por allá, y por eso salió tan bonito, hermano. La verdad que son cosas que no, no se pueden olvidar. En tu última época tuvo varios simples, mira, ahí está la gente de Mando21, a quien agradecemos. Cierto, dice. Gira de entrevistas en Madrid, por eso fuiste a su casa de Sabé. Eso, 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 ahí se fue, ahí se fue. Fui a hacer una gira de entrevistas, es verdad, sí, es cierto. A Madrid. Un saludo grande a Mirle. Un saludo muy grande a Mirle que permitió esta entrevista y por... Nos nevaba en Madrid aquella vez, me acuerdo, hermano. Estaba nevando y todo. Te decía que en tus últimos dos años, 2019 y este 2020, te trajo, te mantuvo ocupado. En el 2019 colaboraste mucho con Juma Style. Bueno, hicieron La vida está complicada y no molesten al león. Dos combinaciones bien, más bien, raperas. Vos igualmente manteniendo tu estilo. Sí, joder, macho. Te has informado bien, ¿eh? Has hecho los deberes, hermano. Me está sorprendiendo. Sí, claro. Juma Style fue de mi crew de la NSP. De cuando yo ni cantaba ni nada, era de mis amigos del barrio, de ahí, hermano. Y entonces, claro, hice varias cositas con él. Hice varias cositas con él, la verdad. Y fíjate, que poca gente conoce los temas que has dicho. La vida está complicada. Va a salir un remix ahora muy, muy, muy cabrón. Ya verás, con algún artista. Igual está haciendo spoiler ahí, pero con DJ Lápiz de Cuba y con alguno más muy chulo. Pero sí, son colegas míos de la infancia, hermano. Sí, sí, sí. ¿Cómo no? Tu spoiler, tu spoiler, vale mi investigación. Así que bienvenido sea. Con Caliope Record, con Caliope Record también has trabajado. Y sobre todo estos últimos singles del 2020, ¿cuál es su nombre? Te felicito por venderme. Vos me hablaste de que son muy difíciles los momentos que has pasado también dentro de la música. Creo que venderme es un autorretrato de tu vida fuerte. Una letra, si no me equivoco, una producción de Pablo Leyenda. Sí, 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 sí. Sí, la verdad que sí. Muy contento con ese tema. Creo que... Dime, dime. Muy bueno la letra. ¿Te gustó? Qué bueno. Sí, es como un repaso, como un... Ey, ¿sabes? Que soy humilde, pero no soy tonto, ¿me entiendes? O sea, cuidado. Que me empiezo a valorar, ¿sabes? Igual es... El subtítulo es Me Empiezo a Valorar. Vale, porque... Perfecto. Y va... Sabes que es un hilo conductor de otra canción de Pablo Leyenda, de Nunca lo voy a abandonar. De alguna manera, Nunca lo voy a abandonar y venderme, que son dos temas que vos tenés propios. Son dos producciones de Pablo Leyenda y que las canciones hablan un poco de eso, ¿no? Son bien fuertes. Sí, sí, qué casualidad. Es verdad que sí. Fíjate, fíjate. Aunque las casualidades no existen, ¿sabes? Pero sí, sí, es verdad. Es verdad, es cierto, es cierto. No lo había pensado. No lo había pensado. Pero hablan más o menos de lo mismo. Hablan defendiendo, ¿no? El trabajo, y sí, es cierto, es cierto. Me está sorprendiendo, hermano, ahí. No lo había pensado nunca, tío. Bueno. Desde ya, muchas gracias. Lo último tiene que ver con tu último corte, Niña Egoísta, con Top Jam en la producción. Que vuelves a autodesafiarte, digo, con esto de buscar por ritmos, en donde quizás hasta no te sientan cómodos. ¿Tú crees? Yo estoy súper cómodo. No, digo, en el afán de arriesgar, que tiene un músico, de autoprobarse. Estoy trabajando directamente con Dag Tachando, de las Islas Canarias, y él acaba de sacar su nuevo single, del cual estoy generando prensa, de un tema que se llama Cantando, que es prácticamente un trap, un drama en base, que para dentro de la carrera de Tachando fue un desafío. No porque le quepa mal, pero fue un desafío. Creo que Niña Egoísta, dentro de todo este repaso que hemos hecho, en esta carrera, es un desafío fuerte para ti. Y también, ¿cuál es su nombre también? El tema de cuál es su nombre también. Sí, sí, es una apuesta, es un casi no me importa el que dirán, pero dirán. Yo lo tenía muy claro, porque la gente, claro, mi público está acostumbrado en... Bueno, tú me entiendes. Está acostumbrado a un ruch, a un... Pero igualmente, sigo teniendo... Yo pienso que sigo teniendo la misma esencia, sobre todo con Niña Egoísta no he recibido tantos palos, pero con cuál es su nombre sí que recibió palos, ¿sabes? De decir, bueno, pero que se cree la gente, ¿me entiendes por qué? Lo que... Creo que sigue siendo la misma esencia de Yanato, manteniendo un respeto, manteniendo una esencia, y con un ritmo nuevo, una estética que buscaba para darle un giro a los vídeos, a no siempre cantando en la playa, ni al lado de un árbol, ¿me entiendes? Pero bueno, son cosas que a mí me apetece hacer. Ahora estoy haciendo mucho flamenco en el reggae, estoy metiéndole los giros con el flamenco, estoy metiéndole muchos ritmos con Afro Beach, con Calliope Record estoy evolucionando, yo creo, porque me apetece hacer otro tipo de... Otro tipo, bueno, me apetece hacer otro tipo de cosas también. Ahora sí es verdad que cuando hago varias canciones con otro tipo de ritmo y experimentando, cuando luego vuelvo al Rush, pienso, guau, man, esto es lo mío, ¿sabes? Esto es lo mío. O sea, que nunca me voy a ir de ahí, ¿me entiendes? Nunca voy a dejar de hacer eso. Pero también creo que tenemos el derecho de experimentar y de hacer estas cosas, ¿no? Como me decías con Datachando, que de hecho voy a buscar el tema porque yo soy muy fan de Datachando y lo respeto y lo quiero muchísimo, tío. Entonces, claro, siempre está el miedo ese, ¿no? De qué dirá la gente, de la gente que te sigue, de no decepcionar. Pero yo creo que empiezas a decepcionar cuando empiezas a cambiar de valores, sobre todo. Si tú sigues teniendo los mismos valores, da igual qué cante, hermano, lo que cante, en el estilo que cante. Yo creo así. Últimas preguntas que son cortas, son preguntitas cortas, para respuestas cortas o como quieras. Lo dejo a tu criterio. No, prisa, bro. Si no hubieras sido músico, ¿qué hubieras sido? Bueno, yo soy músico y soy persona. Pero hablo de oficio. Yo dirijo un negocio con mi padre ahora mismo, en el cual se me ha confiado y se me ha dado un cargo muy bonito, que es llevar el negocio con mi padre, que es lo que... Yo creo que por eso no me he ido de España, ¿sabes? Si no me hubiera ido a Latinoamérica, yo tenía las maletas hechas, las cajas, y todo lo tenía para irme a Latinoamérica a buscarme la vida, porque allí estaba ganando dinero y estaba ganando muchos fans y credibilidad y muchos conciertos y estaba evolucionando musicalmente y como artista muchísimo. Entonces siempre he mamado del negocio de mi padre desde pequeñito, que nosotros tenemos una carpintería, y como siempre ha sido así desde pequeño, yo cuando estaba en el colegio lo tenía muy claro, que yo me iba a trabajar con mi padre. Lo tenía súper clarísimo. No sé qué hubiera sido. Porque lo que he querido ser lo soy. Entonces hago música, tengo mis logros en la música, creo que sigo luchando y quiero más, ahora más que nunca. Ahora más que nunca, porque nunca he sido ambicioso con la música y ahora creo que lo estoy siendo y lo quiero. Y si estoy trabajando, lo que me da de comer es el negocio que tengo con mi padre y ahora mismo estoy en mi plenitud súper feliz. O sea, que creo que no podía haber sido otra cosa. No me imagino. Perfecto. Perfecto. ¿Artista se nace o se hace? Se nace y se hace. Yo creo. Se nace y se hace. Hay gente que ha nacido para esto y hay gente que se hace. Hay gente que se hace. ¿Por qué? Porque si... Igual tú crees que no tienes el talento y crees que no puedes hacerlo y con el trabajo y el esfuerzo lo haces. Creo que lo que tú quieras lo vas a lograr. Siendo realista, claro, siempre hay excepciones y cosas, ¿no? Pero las dos cosas. Las dos cosas. Bien. ¿Tú hubieras que elegir tu más disco y por qué? ¿Cómo? Si tuvieras que elegir tu mejor disco, ¿por qué? A ver, mi mejor disco yo creo que va a ser siempre el último. ¿Por qué? Porque creo que voy evolucionando y voy mejorando. Así de simple. Me quedo con cosas antiguas, pero creo que el último siempre tiene que ser el mejor. Y si no, no lo saques, no lo hagas. ¿La pandemia inspira? A mí no. A mí me cabrea. A mí no. A mí no me inspira. No me inspira que me tengan encerrado en casa como en una cárcel, hermano. No me inspira. A mí me inspira la vida del día a día, el trabajar, el fluir, el ser libre y eso me inspira. ¿De alguna forma crees que todo este momento mundial de la salud tiene que ver con algo conspirativo sobre el ser humano? Sí. 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 Yo sí. Yo creo que sí. Yo creo que hay intereses más allá de eso y creo que... Bueno, sí. Respuesta rápida y fácil, sí. Bueno, la última que va a ser un deseo, un deseo universal que quieras dar. Sos muy consciente de tus letras, pero me gustaría que en este momento tan difícil puedas tener un deseo que quizá sea una expresión, algo que quieras decir en este momento tan crucial que vivimos los seres humanos. Es complicado, bro. Ahora mismo, el deseo que tengo ahora mismo y creo que cada día cambia, es que se acabe todo esto ya. que podamos volver a la normalidad y los músicos puedan seguir trabajando y todos podamos ser libres y que vuelva todo a la normalidad. Porque creo que mucha gente lo está pasando muy mal. Entonces, mi deseo ahora mismo es que todo vuelva a la normalidad. Pero de verdad, no a la nueva normalidad, a la normalidad de verdad, a la que hemos tenido siempre. Nato, realmente nos hemos quedado con un montón de cosas por preguntarte. me había hecho diferentes colaboraciones que hiciste y te iba a pedir una consideración de cada una de esas colaboraciones, pero la verdad que tienes una carrera muy amplia que no solo en poder resumirla en menos de una hora, espero que hayas sido entretenida lo más fiel posible y que lo hayas disfrutado, hermano. Igual, lo he disfrutado, hermano. Lo he disfrutado y me ha dado una alegría verte, sobre todo, y me ha sorprendido muchísimo de lo bien informado que estás y ya te digo y lo bien que me has tratado, hermano. La verdad que es un placer, muchas gracias, hermano y agradecido contigo, bro. Muchísimas gracias. Esperemos que en algún momento de la vida esto de girar con la música nos vuelva a conectar, a estrecharnos en un abrazo. Agradecer nuevamente a la gente de Mando 21 Familia y nos vamos a despedir con Niña y Goe para mostrar un poco tu actualidad, más que nada, Nato. Genial. Me parece fantástico, hermano. Me parece muy bien. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Saludos a toda la gente que se ha conectado ahí que no le hemos hecho mucho caso y tal, pero bueno, que gracias, gracias a todos y muchas bendiciones, hermano, y un abrazo muy grande. Seguro nos vemos pronto, claro que sí. Cuídate, hermano. Bendiciones, bro. Desde Badalona, ¿sí? Desde esa hermosa ciudad a 10 kilómetros de la ciudad y 4 de la tarde argentina con algún que otro protagonista del mundo. Chau, gracias. Chau, gracias. Chau, gracias. ¡Suscríbete al canal!